La NASA presentó a los nueve astronautas que integrarán las tripulaciones de los primeros vuelos que se efectuarán desde suelo estadounidense en naves comerciales fabricadas por compañías privadas hacia y desde la Estación Espacial Internacional. Los astronautas volarán en naves espaciales desarrolladas por las compañías SpaceX y Boeing, que están bajo contrato de la NASA para proporcionar servicio de abastecimiento a la Estación Espacial Internacional. La NASA nombró a los astronautas Eric Boe, Christopher Ferguson y Nicole Aounapu, Mann, los tres con amplia experiencia como pilotos militares, para ser los primeros en realizar una prueba de vuelo en la SCT-100 Styliner, la aeronave o cápsula espacial desarrollada por Boeing. La NASA contrató seis misiones con hasta cuatro astronautas por misión para cada compañía. Durante los últimos siete años, ningún astronauta ha despegado al espacio desde suelo estadounidense, por lo que la NASA ha tenido que pagar a su contraparte rusa por los servicios de transporte de la tripulación. El arreglo no es barato, ya que cada asiento en la Soyuz de tres pasajeros cuesta más de 70 millones de dólares. Notimex.